Demasiado detalle, pero sí le comento generalidades importantes. Nosotros, cuando llega la propuesta, cuando la gente nos comenta de una posible propuesta de venta de Jimmy, nosotros nos parece interesante evaluarlo. Sabe que la política del club siempre ha sido apoyar a jugadores en alcanzar esos sueños y dar esos pasos a nivel internacional. Casi nunca nosotros nos hemos negado a una transacción que sea razonable, porque sabemos lo que eso implica para un jugador. Pero cuando conocimos que era un club ruso, cuando conocimos además que ese club formaba parte de una serie de empresas que tenían sanciones, etcétera, nosotros dijimos, no, esto la verdad es que es algo que no queremos hacer. Lo vimos en junta directiva, creíamos que no era conveniente para el jugador, por razones obvias, y informamos que nosotros no íbamos a aceptar ninguna oferta de compra por Jimmy dentro de ese contexto. Después se nos informa que está la cláusula de rescisión, que ya estaba pactada en el contrato, y que van a pagar esa cláusula de rescisión. La cláusula de rescisión básicamente es que si ese monto se paga al Zapriza, el jugador queda libre para firmar con quien quiera. O sea, no es una transferencia de club a club, es una cláusula unilateral de rescisión del contrato. Y eso es lo que finalmente sucede. Se paga una cláusula de rescisión, inclusive a un monto distinto, al que inicialmente se hizo una oferta para comprar. Y entonces son conceptos diferentes, en donde inclusive ya hay jurisprudencia de que son conceptos diferentes. En nuestra opinión, por supuesto lo tratamos como un concepto diferente, porque así es como lo entendemos, así es como lo interpretamos, porque esa es la jurisprudencia. Y por eso es que el Zapriza actuó como actuó. Nosotros, repito, no queríamos vender al jugador. Le recomendamos que no era lo más conveniente, en nuestra opinión. Inclusive hablamos con el jugador para subirle el contrato y extenderle, para subirle el salario y extenderle el contrato aquí, para que él estuviera contento, digamos, permaneciendo en el Zapriza. Y después nos vimos forzados a dejar al jugador libre con el pago de esa cláusula. Y así fue. Yo supongo que cada quien está en su derecho a llevar el caso a los tribunales deportivos o lo que sea. Y si eso es así, tendremos que ir a defender nuestra tesis, que creemos que es una tesis muy, muy fuerte. ¿Verdad? Como en cualquier cosa, yo supongo que no hay garantías al 100%, pero sí por lo que hemos visto y por lo que conocemos del contrato y de cómo actuamos, pues, creemos que estamos en lo correcto. Bien. Eso significa, al hacer válida de ellos, esa cláusula de rescisión, que ustedes no tendrían que pagar ningún monto al jugador ni al representante por concepto de la transferencia al futbolista a otro club. Eso, digamos, para puntualizarlo. Claro, la implicación ciertamente es esa. No tendría por qué aplicarse comisiones ni una serie de porcentajes que aplican a una transferencia o una venta de los derechos del jugador. En este caso, más bien a Zapriza se le forzó a dejar libre al jugador cancelando el contrato. Gracias.